¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Paula, cantante del Mariachi Juvenil, primera clase de hoy, 19 de junio. Estamos celebrando el cumpleaños de María Yanés. Este manaje bien bonito de parte de tu esposo y tus nietos. Espero más que les cuentes al suelo de Mariachi Juvenil. ¡Bien, aplauso, bello, bello! ¡Bien, aplauso, bello! Pero yo por ti me muero, sé que arrojé el amor, que hay que ser el feliz sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Si te veras te quiero, ya te adoré, voy a olvidarte, no puedo, pero qué voy a hacer, si te veras te quiero, ya te adoré, voy a olvidarte, no puedo. Hola, sí, hola, sí, probando, 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 damas y caballeros, un regalo para la señora María, sí, de parte, con muchísimo cariño, de nietos, del esposo, bueno, también las personas que nos acompañan en esta hermosa tarde, ¿cómo estás, cumpleaños, cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? Ah, bueno, uno que más le puede pierder la vida, ¿no? Y en este momento vamos a cantar el Happy Verde, así que por favor, me acompañen con una palma, palma. Happy Verde, así que por favor, me acompañen con una palma, palma. Happy Verde, así que por favor, me ayudan con una palma, palma. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, Hasta el año Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Adiós en toda una canción Que Dios te bendiga Y 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 que Dios te bendiga Felicitaciones de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que nunca mucho son más, que la que le cuide, que le cuide bastante, porque yo de mi parte también le creeré. Mil felicitaciones, bendición de papá, otra vez. Esa es la verdad, la verdad es que sí, familia. Bueno, familia, ¿y qué es como es especial? Ustedes saben cómo es costumbre, pues, pasa alguien aquí al frente, toma el micrófono, partícipes de este regalo, ¿no? Y le dicen las bonitas palabras a la cumpleaños, porque es la celebración, al burlito para ella, ¿no? ¿Quién, quién? ¡Paola! ¿Quién, quién, Paola? ¡El aplauso para ella que se sucede algo bien bonito para ella! ¡Dágame el favor! ¿Segura? ¿Segura? Quiero decirle a mi mamá que la amamos mucho, que estoy muy poco, pero lo que ella sí merece. ¡Aplausos! 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 No sé si de pronto alguien quisiera relevarla en las palabras, no sé. Mi tío, mi tío, mi tío. ¡Aplausos! ¿La otra? Ella, la que tiene el enejo, ¿quiere hablar? ¡Sí! ¡Claro! Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, mamá, mamá, mamá. Está bien. ¡Joana! 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 Madre, nosotros la queremos mucho. Gracias por lo que hacé por nosotras, por nuestros hijos, por sus nietos. y lo que dice mi hermano, esto es muy poquito para todos los señores que usted nos ha dado alegría y yo solo espero que sean muchos más que darse hombre crecer y que gracias por como decir, la amo mucho un poquito más cumpleaños a su presión nos regalaría una fotografía y con el marioche claro, bueno, está bien en la mitad en la mitad de esos hombres en la mitad la muerte más divina Dios se la hizo con toda su nobleza esta mierda de vida y niña de su belleza o el malón de pociación y si sabe la fuente que me inspira con su gusto le canto mis canciones para mí a mi ser tú me alcanzarías la vida tú eres la reina dueña de mis ilusiones ¡Un aplauso a esa mujer! Se ha quedado en mi pensamiento donde yo me llamo una mujer enamorada que siempre rezaba en los tiempos me partió sus besos me partió su llanto de aquellos momentos que alcanzan los años y ella sigue firme con sus sentimientos me recordó que el día el día de hoy y ella viene reña de mis sueños caer no toma nada toda su telerona y marco al sur y meses que nacidos que se conectará para su abrir Hace dos años y casi que siempre A esa mujer Lo bendito por ser buena Y por ser lo más grande del mundo A esa mujer Me dañe Porque fue la que me dio la vida Lo que me dio Lo que me dio Lo que me dio Y ese aplauso bonito El punto primero que no se acaba de grabar Les permita Yo me alegro, muchachos Yo me alegro, muchachos Para mi madre Yo le insistí Y siempre me dejó Después de la madre que traigo Cernada Hay buen sentido, emoción Mamita linda Y me alegro, una puerta Para que no es mucho de mí que llenará las luces y flores Amor a mis amores, es alegría que necesito en el temor yo quiero mostrarle Bueno, de todos esos hierros que tiene quien ahora va a sacar a bailar Desde el preferido hasta el menos preferido Pase, pase usted, pase usted, no sea así, eso, báílalo, báílalo Mi amor, de todos los días Ahora, los brazos prohibidos, los brazos prohibidos Dale, va fuerte, va rápido Trabalitos, trabalitos, fumados de alegría Con tu corazón más poco, oh linda madrecita mía ¡Vamos! 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 María, 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 Señor de este tiempo. Bueno, los hermanos, en este momento, todos ustedes presentando el show del mariachi de Uri, primera clase, donde nuestra bella, hermosa homenajeada se va a prender los siguientes pasitos para que venga a bailar con nosotros bien sabroso. Sí, señor. Nos fuimos, nos fuimos, y un, dos, tres, cuatro, tres, primero clase. El socio te lo aprendiste. Yo creo que sí se lo aprendió el siguiente. Se lo va a prender nuestra hermosa homenajeada y también todas las mujeres. Todas las mujeres se van a prender el siguiente pasito. Manos en la cintura, manos en la cintura. Nos fuimos, nos fuimos, un, dos, tres, mariachi, primera clase. Y no hay el perro que no hay de lado, que no me haya bajado. No hay el perro que no hay de lado, no hay el perro que no hay de lado, no hay el perro que no hay de lado. No hay el perro que no hay de lado. Bueno, en este momento, para mi siguiente acto, para mi siguiente truco, necesito cuatro mujeres. Cuatro mujeres, ¿Quién es el público? Paola, ¿quién es Paola? Patricia, me falta Patricia. Tienen que ser grandecitas, es decir, mayores de 15 años es la única condición, mayores de 15 años. Nubia, Nubia, ¿dónde está Nubia? ¿Me falta solo una? Ya la tengo, están completas, están completas. Yo también soy mujer. Pero más tarde, más tarde, más tarde. Y también vamos a invitar a nuestra cumpleañera. Ahí con permiso el patrón, tranquilo patrón, no pasa nada, yo se la devuelvo. Ustedes, en este momento mi amor, vas a mirar, vas a mirar a uno de esos mariachis. Vas a mirar a mariachis, vas a elegir a uno de que tú quieras. De que tú quieras. A ver, eche ojo mi amor, eche ojo y después eche mano. A ver, a ver, a ver, ¿cuál? ¿Cuál mi amor? ¿Cuál? ¿Ese o ese? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese? Te lo regalo, bueno. Él no sé qué era mi amor. Ella ya la escogió. Ahora ustedes cuatro. La última que me escoja mariachis tiene penitencia en la mitad. Una ponemos hacia el ocho por, a la una, a la una, a la dos. Ay, mi amor. Ahorita vamos a poner una penitencia. ¿Su Mercedes se sabe hacer el ocho por la cola o no? Pues ahorita se lo va a prender. Va a tomar la penitencia de la cinturita por detrás. Eso, agarra un fuerte, nunca me he visto. Oiga, ¿pero su Mercedes casada o soltera? No, ese soltera. Tranquilo, tranquilo. Y vamos a poner una penitencia. Oiga, la cinturita. Oiga, la cinturita. Nos vimos, nos vimos. Un, dos, tres, cuatro. ¡En la maría! Se prendió la pieza. Ese no me echó. 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 Bueno, en este momento. Como ya se lo aprendieron. Ahora las damas van a pasar adelante. Se puso tensa la situación. Oiga, ¿pero por qué me da la espalda? El mirándonos a los ojos. Ese no me echó. Ese no me echó. Oiga, ¿pero por qué me agarras? Bueno, usted. Usted haga lo que quiera. No lo tiene que agarrar. Pero si lo quiere agarrar, hágalo. Ahora mirando, por favor, el mariachi. Los ojos. Vanos en la cintura. Vanos en la cintura. Eso. Muy bien. En la tuya o donde tú quieras. Mi ojo. Uy. Mirando, por favor. Fíjame entre valencia a los ojos. Le van a fijar un ojito al mariachi. Eso. La mirada más hecha que tengan. Por favor, cumpleañera. Fíjale un ojo al mariachi. Eso. Uy. Cuidadito que está el patrón ahí. Cuidadito. Y van a imitar exactamente lo que haga el mariachi. Las que lo haga mejor, les voy a regalar un mariachi. Y un besito del mariachi. Y las que lo haga peor, tienen penitencia también. Las compañas ya se les lo hecha con la cola. ¿Por qué no? Mámenas y turistas. Mámenas y cadernitas. Mámenas y cadernitas. Nos fuimos, nos fuimos. Y con todo el mar. En la casa. Eso. El perro. Quiero bailar. Lo 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 bailar. Tranquila. 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 No vas a dar. Eso. Tienes. Díos en el que estás buscando. El hombre. Después tu vida ni sueñas. Y yo te digo. Y yo te digo. Oye pero lo bueno fue que todas las que pasaron a bailar están solteras. ¿Cierto? Imaginen que alguna se hubiera casada. Te digo. En mis días. En mis noches. Que te renombré. Hasta tu ya que sueñas. Y yo te digo. Y yo te digo. Y todos dicen. Y en verde. Pero aquí estoy yo. ¡Ay! 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 El aplauso para ellos también, por favor. Fue nuestro hermoso cumpleaños, un regalo muy especial de parte de esposos y nietos con mucho cariño para ti, para que esta fecha jamás se te olvide. Y bueno, también te lo he hecho. Bueno, pero lo prometido es deuda. Así que por ser la mejor hermosa cumpleañera, te vamos a regalar un mariachi. El que tú quieras, el que tú quieras, o lo eliges tú, o lo eliges... ¡Uy! ¡Ay! 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 El del instrumento grandotote, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Ay! 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 Si nos dejó, nos vamos a querer, toda la vida. Si nos dejó, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Quiero que podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Yo me he dicho que tú y yo Podemos ser felices todos los días Si nos dejamos, buscamos un rincón Ser hija del cielo Si nos dejamos, buscamos un rincón Si nos dejamos, buscamos un rincón Porque tú y yo, los dos días Serán lo que sueñamos Si nos dejamos, te llamo la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejó Buscamos un rincón Cerquita del cielo Y allí nos dejó Nos dejó Nos dejó Nos dejó Y allí Y allí Los dos Serán lo que soñamos Si nos dejó Te dejó De la mano Corazón Y allí nos dejó Si nos dejó Nos dejó Nos dejó Nos dejó Si nos dejó Si nos dejó Si nos dejó Si nos dejó Hasta la próxima ocasión Chao Nos dejó La bendición La bendición La bendición La bendición No se den así Hola amigos ¿Cómo están? Hola Si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que nos sigan Y que nos sigan en todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Esperamos.